Os voy a contar cómo fue de ayer. Lo primero que hice al despertarme era quitar todas las sabanas porque sentía que llevaban ya un tiempo. Así que directamente las metí en la lavadura y lo dejé secar. Y tendría que darme tiempo en que estuviera seco para la noche. En el caso, después me vestí con ropa de entrenamiento. Me puse cremita solar porque hacer atletismo tengo que estar en el exterior y bueno, tienen que a partir de los 25 uno envejece más rápido. Así que, como ya voy a cumplir 27, hay que cuidarse el doble. Primero salimos Marrito y yo juntos. Nos encanta hacer la broma de que él es súper ganito. Nos hace reír un rato, la verdad. Luego nos dirigimos a una piscina verde donde va a estar nuestra futura casa para hacer unas gestiones. Después pasamos por Mercadona y yo tuve que dejar a Marrito en el metro y yo me quedé a pista de atletismo de su antes entrenando ya que entrada libre y me renta bastante. Además que estaba prácticamente sola. Estuve practicando mi salto de longitud. Mirar qué profesional me veo. Bueno, oye, para no tener ni idea de haber practicado en cuestión de dos semanas me siento muy orgullosa. Ojalá en el crearlo se vea el resultado. El caso es que llegué para casa. Tuve que subir toda la compra que hicimos Marrito y yo. Tuve que grabar una campaña. Me hice rápidamente la ensalada con las setas estas que me está dando por hacer. Y es que está buenísimo. Luego me vestí a toda leche. Oye, no sé por cuándo he puesto este conjunto porque comida bastante bien. Me fui a dar clase y después de la clase particular me pasé por el Isla Azul a buscar ropa que al final no me compré nada. Y encontré estas bolsitas del Norma como misteriosas como las del Tiger. Un día compraré alguna de ellas si queréis. Luego quedé un ratito para cenar con una vieja amiga cuando estaba en la selección española de gimnasia rímica. Llegué a casa, estaba ya todo seco. Hice la cama y ya sé que sí, nos fuimos a dormir.